Hola costarricenses, ¿cómo están? Hoy pretendemos hacer un video que esperamos sea de su interés. Hemos adquirido unas tarjetas prepago. Esta es de Movistar, esta es de Colby y esta es de Claro. Lo que queremos es hacer una prueba, una persona nos ha facilitado, Steven Jiménez, nos ha facilitado un número de cédula para poder hacer el registro de estos chips, más nosotros no tenemos la fecha de vencimiento de su cédula. Queremos ver si una persona que se puede conseguir su número de cédula a través de una página pública, como lo es el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? En consultas de personas, usted puede obtener un número de cédula de una persona y ver si se puede registrar con alguno de estos servicios, un servicio telefónico que quede a nombre de un tercero y sin contar con esa información. Vamos a iniciar con la línea de Claro. Como ustedes ven, está completamente cerrada. Entonces vamos a romperlo. Vamos a sacar. Aquí lo que hay es un número, dice, coloca tu SIM y marca el 25276. Entonces vamos, como ustedes pueden ver, el SIM está completamente nuevo. Vamos a romperlo acá enfrente de ustedes. Aquí vamos a ponerlo en acá y aquí lo vamos a montar en el teléfono. Ok, vamos a esperar que lo registre. Ok, aquí nos aparece. Vamos a ver si se logra ver. Bueno, por acá nos dice que está en un, en una conexión de Claro, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que procede. Dice, marca el 25, asterisco 25276. Vamos a buscar lo de mensajes. Vamos a buscar lo de mensajes. No, sería 25276 en la llamada. 25276. Presionamos 2. Digita 1, si sos nacional y mayor de edad, digita 12, digite su número de cédula. Ok, aquí digitamos el número de cédula que nos prestaron. El número de cédula ingresado es 1, 13. Su número asignado es 71, 66, 41, 74. En breves momentos recibirá un mensaje de texto confirmando su número activado. Ok, como ustedes vieron, lo único que me pidió fue un número de cédula. Vamos a ver cómo nos va con Colby. Entonces, bueno, perdón, como ustedes ven, está completamente cerrado. Vamos a activarlo a nombre de la misma persona que nos facilitó un número de cédula. Ok, vamos a poner esto por acá. Como ustedes ven, ahí está el chip. Vamos a sacar el chip. Y es el más pequeñito. Bueno, este hay que desarmarlo más. Ok. Les reiteramos que esta prueba que estamos haciendo, por favor, no nos crea. No nos crea. Le invitamos a que usted la haga en su barrio, en su casa, donde usted esté. Recuerde que estamos usando el mismo dispositivo, ¿verdad? Este, vamos a ver, acá me dice que es solo emergencia. Parece que no lo leyó. Vamos a revisar un momento. O si. Está bien puesto. Lo volvemos a incluir. Ya aquí reinicio. Y el teléfono se nos mantuvo en solo emergencia. Este chip parece que no lo vamos a poder activar. Así que les voy a quedar mal con el chip de Colby. Por favor, este. Si ustedes pueden hacerlo. Me gustaría que hicieran ustedes el video. Y nos lo enviaran. Y no pasaron. Ok. Vamos con el de Movistar. Este. Aquí, como ustedes ven, está la, la. Vamos a ver. Ahí se ve el brillito. Este. Está completamente cerrado. Entonces, vamos a abrirlo por acá. Ok. Me había comentado una amistad que el teléfono o los teléfonos de Colby. Te piden la, eh, el vencimiento de la cédula, ¿verdad? O el vencimiento de un documento. Entonces, eh, en este momento yo no uso ninguna línea que sea Colby. Por lo tanto, no podría decir si es cierto o no. Pero le invitamos a hacerlo. Eh, vamos a continuar con este. Y, eh, es precisamente porque no quiero interrumpir el, eh, video. Quiero que salga en un solo video, ¿verdad? Por aquello que, eh, alguien piense, bueno, que estamos manipulándolo. Sin embargo, eh, le invitamos a que no nos crean. Lo que queremos es de que usted verifique. De que usted, eh, vaya y, eh, lo haga por usted mismo. Y, eh, pueda verificar. Ok, ya que, eh, cargó como Movistar. Vamos a ver cómo se, eh, activa. Dice, vamos a ver. Dice, eh, chatea con nosotros o llamando al 1693. Vamos a marcar el 1693. 1693. Vamos a llamar. Conviertas en el dueño formal de su número y agilice los trámites ante su operador. Para mayor información, llame al 888-TUTEL. Bienvenido al servicio de activación de tu línea prepago Movistar. Si adquiriste tu línea prepago Movistar y querés pasarte con tu número de siempre, podés solicitar la portabilidad llamando al 800-PORTAME. SISURNACIONAL, importador de cédula de identidad, digita 1. SISURS extrajé ingresar los 9 dígitos del número de cédula con la que quieres registrar tu línea prepago. Tu número de cédula es 1. ¿Son correctos? Estimado cliente, te informamos que la activación de tu línea ya está en proceso. En 15 minutos estará activada para su uso normal. Importante, después de este tiempo, podés enviar la palabra INTERNET al 5981 para configurar tu teléfono y disfrutar de Internet. Gracias por preferir Movistar. Ok, como ustedes vieron, también lo pude activar a través de Movistar con solo el número de cédula sin necesidad de contar algún tipo de referencia de que mi persona es algo muy importante. Es de que yo no estoy registrando ese teléfono a mi nombre, sino que le solicité permiso a un tercero, que es uno de nuestros colaboradores, para usar su número de cédula que obviamente está por acá. Con este servicio, este sería claro, 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 telecomunicaciones, vamos a seleccionar un número de teléfono y vamos a poner el 7166-4174 y vamos a ver. Ahí está en la pantalla cargando, ok, como ustedes ven el teléfono, vamos a ponerlo en pantalla, en la escena 2. Acá estoy todavía en la esquina, pero como ustedes ven, aquí van a ver que el teléfono sí fue registrado, no aparece el nombre, ¿verdad? De la persona de donde fue registrado, pero este número de teléfono corresponde a este que apuntamos en el papel. Vamos a ver que ahí nos sale el nombre de Steven Jiménez, ¿verdad? Que en la parte de arriba, en la pantallita pequeña, por ahí aparece el nombre de Steven Jiménez. Steven Jiménez no se encuentra acá, ¿verdad? Y fuimos autorizados por él para hacer esta prueba con su número de cédula. Obviamente, a la hora que usted ve este video, muchos datos van a estar tapados, pero como le decimos, por favor, haga usted la prueba en su casa. Bueno, les voy a quedar debiendo la prueba del chip Colby, pero definitivamente es algo que usted necesita hacerlo. Que nadie se lo cuente, por favor, tampoco crea en las cosas que podemos decir acá, porque creo que lo más importante y lo que queremos señalar a través de este video es de que hay cosas que a usted como usuario no se lo dicen y que se puede estar induciendo a la sociedad a un error, ¿verdad? El poner en riesgo la seguridad suya, la de su familia, y principalmente si su número de cédula se ve vinculado a algún caso jurídico, cuál es la forma en la que las empresas de telefonía tienen para proteger tu dignidad, tu libertad, y principalmente, como ustedes vieron, pude activar dos teléfonos sin ni siquiera tener algo más que únicamente el número de cédula.